El es Juan Bautista, un joven de 18 años que lucha día a día trabajando con su abuela en la chacra. Vive con sus abuelos a orillas del río Paraguay, en la compañía Monte Alto, distrito de Puerto Antequera, departamento de San Pedro. No cuenta con cédula de identidad, no sabe leer y lucha también contra una enfermedad. El capaz de seguir el tratamiento, hay que tomar esas escuelas, seguir las normales. Más allá de sus limitaciones externas, mantiene firme su sueño. Entre sus metas está el contar con una cédula de identidad, poder tener el acceso a consultas médicas, seguir un tratamiento y aprender a leer. Juan Bautista es uno de los 280.000 jóvenes que no trabajan ni estudian actualmente. Dentro de una población compuesta por 1.909.000 jóvenes de entre 15 a 29 años en el Paraguay. Para muchos jóvenes, esta realidad es producto de una falta de oportunidades.